Ella está embarazada. Ella está embarazada. Ella está embarazada. Ahora veamos la pronunciación figurada. Ella está embarazada. ¡Muy bien! Una vez. Ella está embarazada. Entonces, ¿cómo se dice ella está embarazada? ¡Excelente! Ella está embarazada. ¿Y esto quiere decir? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ella está embarazada. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!